Con Mebol Libertadores, se espera más público, pero creo que el precio de las entradas ha atentado contra la convocatoria. Y ahora sí, pitazo de José Argote, señoras y señores. Controlar el Rey Arturo, pelota para Sifuente, que me parece estar claramente adelantado. Define Sifuente, desviado, pero me parece. De Janeiro para apoyar a Flamengo. Centro cerrado, oh, malotazo y travesaño, en tres santos. Está larga para Perlaza, que acelera y va a llegar, espera Sifuente, centro se pasa Sifuente. El remate a la carrera de Quiñones. Y abajo el arquero Santos. De pecho Pablo, ataca la Matú Franza. Se viene Flamengo, Matú Franza, enganchó y pasó, Matú Franza, golazo. ¡Gol! ¡De Flamengo! Porque están perdiendo tiempo. Se viene Otero, gran pelota para Sifuente. ¡Está por Santos! Y no había bandera arriba. En todo caso se iba a revisar en el... Castillo, pica Sifuente. Va la culedra, Castillo, tiene el gol. ¡Castillo! ¡Gol! 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 ¡De Aucas! Ataca Castillo, se mandó y pasó. ¡Lo tiene Castillo! ¡Gol! ¡Gol! Estoy contigo, Ale. Lo va a anular. No confirma el gol, eh. Muy bueno. Y ahora hoy le está Bordoni. ¡Gol! ¡Tuca, tuca, tuca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pi Aucas! Este sí, este vale. Apareció el volador para un momento histórico. Del equipo de Grana. Lo hizo la Tupcordoni.